Continuamos con la segunda parte de la entrevista de Sonido Tacuba, el maestro de la cumbia. Bueno, ya he platicado un poco la historia de cómo surgió Sonido Tacuba, pero también lo saben las vivencias, las peritencias que uno pasaba cuando uno se inició. Yo me hice yo en el barrio de Tacuba, donde verdaderamente no podía descansar un solo día. El problema fue hacer un baile en la calle, porque a raíz de eso creía que la gente que estaba yo loco por hacer un baile en la calle, en una privada, no, pues aquí quién va a bailar, aquí no bailan ni los perros, hay un poquito y todo. Bueno, pues el primer día que yo eché a andar el sonido, realmente había cuatro o cinco personas y solamente los que vivían ahí, que me habían dado permiso de poner mi equipo ahí en la banqueta. Pero a los quince días, antes de que yo acabara de instalar un barrio y dos trompetas, eso estaba lleno. Porque en aquel tiempo yo no tocaba otra cosa más que pura música de la zona matanciera, pura guadacha, pura música cubana. Entonces llegaba gente adulta, y dice que cuánto cobraba, que qué hacía yo, cómo. Pues ya me salían bailes de quince años de fiestas, normalmente todos los días. Sábado y domingo tocaba yo en Tacuba. Tacuba, pues es muy grande en barrios, colonias, Lanáhuac, Santa Julia, Pensil, Cinco de Mayo, Argentina, y algo, Torre Blanca, hay unas otras que se me pasan, pero todas esas colonias son populares de ambiente de fiesta. La fiesta, la música, los amigos, las vecindades, los callejones, las calles, es una cosa hermosa estar bailando en Tacuba. Hasta la fecha, los que se han quedado a tocar ahí, pues disfrutan, ¿por qué? Porque hay mucha gente, les gusta el baile. Y así fue como yo realmente me di cuenta que ya había dejado una trayectoria, una escuela en mi barrio, tuve la fortuna de hacerme unos centavitos y hay algunas cositas y me compré un terreno, una casa. Pues ahí finqué una casita, pero para sacar adelante a conducir a mis hijos, a mis hijas, a un buen camino. Yo a mis hijas las hice todas profesionalistas, lo cual eso es lo que me llena de satisfacción y orgullo de que no nomás el sonidero es un sonidero, un vago, un... que no sabe hacer nada y eso. No, en este ambiente del sonido hay gente que también quiere superarse y quiere salir adelante con sus hijos, con su familia, darles un bienestar. Afortunadamente tuve la dicha de que mis hijos serían muy... gente que tenía mucha ambición que saliera adelante y pues tuve que vender varias veces el equipo de sonido, vendí mi sonido, lo perdí, todo, y volví a empezar. En la actualidad ahorita estoy armando un equipo nuevo, nuevo, nuevo. Ya tengo el 70% ya, ya, he hecho, yo creo que en un par de meses, que estamos hablando el mes de mayo, de este 2011 y no creo que pase el mes de septiembre donde yo ya lo he hecho a andar y ya lo pongo yo a la vista del público, que me escuche, que me conoce, que diga cómo es posible que... Es posible siempre y cuando uno se dedica al trabajo. Y de eso, pues yo me siento mucho, muy a la gana de trabajar un sonido en México, en cualquier parte del Estado de México, en la República Mexicana. Y también, pues yo quiero también hablar un poquito del extranjero. Yo no voy al extranjero porque lamentablemente va uno contratado con un cierto salario y ya cuando uno está allá no es como uno iba contratado. Sino precisamente a mí me han preguntado oye, ¿por qué yo me pongo así? Yo no, es que tú me estás llevando por X cantidad. Cuando yo estoy allá no era lo que ya estábamos acordado. Entonces yo creo que yo tengo mucho mercado en Estados Unidos, pero lamentablemente no ha habido la gente honesta para estar con ellos ahí trabajando. Esa es la realidad y yo ahorita que tú me das la oportunidad de estar comentando eso yo lo hago público para que la gente que me escuche a través de este programa sepa el por qué yo no me... He llegado exactamente hasta donde todas las ustedes han llegado. Pero porque yo sí, la verdad, si soy honesto, no me gusta que... Si el sonido de por sí estamos somos muy despreciados, tenemos una reputación muy baja, ¿no? Creen que todos somos holgazanes y que somos gente de trabajo. Entonces uno tiene que buscar también la manera de vivir de su trabajo. El ser sonidero no es tan fácil. Cuesta muchísimo trabajo entender a la gente que baila, que es un problemísimo. Hacer bailar a diez gentes es más difícil que hacer cien. Yo puedo hacer bailar a mil y no se ve que bailan a las mil. Pero yo quisiera que viera a la gente que hacer bailar a diez gentes es mucho, muy difícil. Entonces, yo en eso hago la aclaración de que es muy difícil el oficio de ser sonidero. Es muy bonito y todo, ¿no? Porque toda la gente lo ve. Pero a la vez todo lo dicen. ¡Ah, toca re terroroso! Eso no me gusta. Pues sí, ¿por qué? Porque además estamos hablando para diez personas, no para mí. Hoy me da muchísimo gusto. Están, mira, yo cuento ahorita con mucha gente. Aquí está este Jorge Frausto, que era sonido Candela, está sonido Coronado. Vuelvo a repetir, está mi compadre sonido Nuevo Mundo, está el señor de sonido Fajardo, está un gran sonidero, seguidor de mi compadre Ramón, Rojo Lachangas, Zorritas. Gracias. También tenemos gente muy importante como Toño, un técnico de primer nivel. Sonido Nuevo, a sensación, que también nos está acompañando en esta reunión, que es un gusto, la verdad, a mí me da muchísimo gusto. Yo me siento muy contento porque ellos me están dando a mí más de lo que yo creía. Que yo, este, me lo he ganado o no me lo he ganado, yo siempre he sido un buen amigo, que es lo más importante en el ambiente del sonido. Una persona que no tiene amistades, en el sonido, está perdido. Aquí, lo único que se lleva a uno es las amistades y al otro día, las crudas. Ok, en un momento, continuamos con la última parte de esta entrevista con sonido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!